...del día. Había tenido movimiento, ¿no? Pero, madre mía, es que es un tronco esta mujer. Oh, mi amor, usted no sabe cómo mueve esas caderas, Jimena, todo. Por algo, no nos quise entrar yo bailando nunca. No, después quiero que me enseñes un pasito de eso, así de... Espera, 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 vamos a ir por acá para que más o menos se vea. Esos pasos, no lo sé, pero más o menos es como que... ...te arremangás así, Jimena, te arremangás así y es como que empezás así. No, es que lo que pasa es que tenés que desgonzar tu cadera. Vos ves que yo no muevo esto, yo solamente muevo esto. Entonces desgonzá cadera, desgonzá cadera, mi amor. No, no se mueva esto. Desgonzá cadera. Desgonte, desgonte. Ahí. Dame una vueltita otra vez. El señor va a cocinar mejor, el señor va a cocinar. Lista de ingredientes de esta riquísima planchita. A continuación, gente linda. Vamos a ver. Los cuadros, a ver. Planchita al estilo cocinero. Cuatro tomates, dos cebollas, dos pimentones, glocoto, tres chuletas de res, cinco salchichas deliciosas, dos chorizos parrilleros y dos morcillas. Ahora, para seguir haciendo la planchita al estilo cocinero, dos plátanos cortados en lámina, tres tajadas de quesito criollo, qué delicia, dos yucas, cuatro huevos, papas fritas, sal y pimienta. Y es todo, mi rey. Y no es más, mirá, es una receta súper fácil para que vamos... Vamos a bailar toda la mañana, sí, vamos a bailar toda la mañana. Mejor empecemos cocinar. ¿Qué ponemos primero? Mesa, obviamente. Chao, chichi, ¿vas a comer? Es que, no sé, me llamó algo. Te llamó la lección. Un poquito. Mirá. Vamos empezando. Usted necesita una planchita. Si no tiene una planchita, lo puede hacer en un sartén. Hay como unos sartenes que son planitos. También. Los cuadraditos también. También, también. O, por último, lo hacen en un sartén y lo ponen en una tablita de cortar para que sea más práctico y así lo puede hacer en casa. Colocamos aceitito en nuestra planchita. ¿Tiene que estar bien caliente? Tiene que estar bien caliente. Normalmente, para que se cocinen las cosas, Jimena, tiene que estar caliente. No, y otras cosas también hay que tener bien caliente. Ok, ya, me voy a tomar. Mirá. ¿Para qué? 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 ¿Para qué le invitan? Si saben cómo me pongo? ¿Para qué le invitan? Mirá. No, bien que te invitaron. ¿Sí? Ya tengo parte de conmigo. ¡Ay, Dios mío! Mirá, vamos colocando un poquito de cebolla. Todo se va a ir haciendo en nuestra planchita, pero en distinto término. ¿Por qué empezamos con nuestra chorrellana? Porque la chorrellana tarda unos 10 minutos más o menos en terminarse de cocinar. Ok. Si empezamos con lo que es la chuletita de red, se nos va a secar porque la chuleta es tan delgadita que es vuelta y vuelta básicamente. Entonces, vamos colocando cebollita, tomatito. Y empieza a llegar la gente, ¿no? De a poquito olieron ya y empezó a llegar a... Desde la calle está el trato. Yo no sabía, oye, que era así. Y hacemos pimentoncito un poco. O sea, todo como que los vegetales duritos van primero como para que vayan... Exactamente. Para que se vayan ablandando y voy a tener un poquito de sabor. Ahorita no le vamos a poner sal. ¿Por qué? Porque si le ponemos sal, los vegetales van a empezar a tirar todos sus líquidos y no queremos que pierdan todos los líquidos. Al final le vamos a poner las líquidas. Además de que engorda menos, ¿no? Que cuando echas a lo último para la retención de líquidos. Bien, bien, bien. Mi pregunta, ¿por qué los tres colores de pimentón? Porque es más bonito. ¿Es por los colores solamente o el sabor también ayuda? El sabor también aumenta, pero en este caso lo pusimos para que se vea más bonita la planchita. Dale. Una vez que colocamos esto, vamos a ir con los choricitos porque los choricitos tardan igual un poquito más en cocinar. Ok. Tengo morcillita por acá. ¡Ay, qué rico! Mira, imagínate para cuántas personas es. Tenemos más o menos ocho chorizos, unas cinco morcillas, siete chuletas, ya está. O sea... ¿Cuántos serán? ¿Unas cinco personas? Yo creo que un poquito más. Yo creo que un poquito más. Y eso que yo soy de comer, ¿eh? Eso que yo soy de comer. Vamos colocando nuestros choricitos. Salsicha también. Eso se pone mucho porque ya tiene precocido. Ya viene... Muy bien. Muy bien. Mira, yo tengo este lado de la planchita, es el que está más caliente. Este de acá. Y este de aquí menos. Para que estos choricitos que ya vienen precocidos, van al otro lado. Muy bien. Muy bien. Bien, bien. Aprendí carácter. A ver. Hay saludos, dice. Vamos a ver quiénes nos saludan. ¿Te parece? Vamos, vamos. No, nos está saludando Marita Torres. ¡Pablito! ¡Te adoro, dice! No, te adoro. ¡Te adoro! ¡Te adoro! Mira. Yo también te adoro. Abrazo muy grande. Te mandaría besos, pero acabo de tocar, carnetita. Así que... Ahí nomás. A ver, ¿hay más? A ver, ¿hay más? Maura. Maura. ¡Maurito! ¡Chichito! ¡Chichito! ¡Qué lindos que son! ¡Ay, mi abuelita! ¿Dónde está mi chichito? ¡Ay, mi chichito! ¡Venga, papá! ¡Mirálo! ¡Ay, mi niño! ¡Mirálo, Juan! ¡Dame este gozo, Choco! ¡Ay, otro saludo! ¿Vas? Isabela García. ¡Bello los amo! ¡Pero no le digan a mi esposo! ¡Tampoco le digan al mío! ¡Te amo! ¡Te amo! Isabela. Isabela. No le digas a tu esposo. Te mando un besito. Pero... ¡Viene el marido! ¡Viene! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Seguí, Pablito! ¡Seguí! ¡Era mentira! No, no era él. No, no, no. Son los chicos que están aquí. Entonces, vamos a seguir con nuestras salsitas que las vamos a poner en el lado menos caliente de nuestra planchita y de ahí colocamos nuestra chuletita. Esto, mirá, ya va tomando formita, ya va tomando forma y hay que esperar a que todo se vaya cocinando. Así, hasta aquí es la primera parte. La primera parte. Y de ahí vamos a ver cómo... ¿Puedes recapitular entonces? Primero, ¿qué pone la planchita? Aceite, luego la cebolla, el pimentón, el tomatito. ¡Perfecto! Luego pone los choritos. ¡Exactamente! Luego, los que ya vienen precocidos, una esquina donde no le dé tanto. Y por último vienen las chuletitas. ¡Exactamente! Pero, ¿dónde compramos todo esto? Yo haré ese membrillo así, en la salsita y dije, ¿por qué será tan rico, no? Pero, les cuento que por hoy no habrá más espacio en mi estómago. Mira todo lo que voy a comer hoy. Vamos poniéndole un poquito de quesito que nos pueden hacer en su sartén. Y no es más, nos queda degustar con un poquito... Chicos, ¿quieren? ¿Quieren? ¡Compren! ¡Compren! ¡Ay, mío! No, mentira. Venga, venga. Vamos a probar. Mira, voy a probar de todo un poquito, ¿ya? Porque son limitadas. Respetamiento, por favor. Podría dejar todo, comer por favor. Bueno, mientras Jimena va degustando, qué bien, ¿no? Cuidadito con el peso, sí. No se olvide que esta y todas las recetas que presentamos en Cocineros Bolivianos, y las disfrutamos, las puede encontrar en www.facebook.com.com. En la de Cocineros Bolivianos, en Facebook nada más, busca Cocineros Bolivianos. En Instagram también, en YouTube y en www.red1.com.com. Cocineros Bolivianos le da un clic. Y hay gente que...